Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Corben Motos Yamaha Motor Argentina Sanela Gilera Argentina Royal Enfield Argentina Hero Motos Argentina Vogue Argentina Usvarna KTM Argentina Lifan Motos Beta Motor Argentina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto El programa que ustedes eligieron desde hace ya 19 años Para ver todos los sábados Así es, el primer programa para motociclistas Hecho por motociclistas Así que ya mismo arrancamos con el programa de hoy ¿Cómo andas, Guirago? Muy bien, muy bien Bien, en el tiempo lindo me imagino ¿Estás practicando algún deporte ahora? Ah, sí, usted sabe que por recomendación del médico Empecé a hacer natación Muy bien, ¿estás nadando mucho? No, pero me estoy tragando dos litros de agua por día Amigos, así comienza el ángel copiloto de hoy, dale Bueno, bienvenido nuevamente amigos del Ángel Copiloto Acá a nuestro local de único moto, el tradicional El Sanela, Corben, Bajaj y Kimco Con un look un poquito renovado Tenemos una nueva disposición de motos Una muy buena presentación de las mismas Y, como ven acá atrás Muchos accesorios que estuvieron llegando de distintas marcas LS2, MAC y también de la marca Hawk Estamos ya en el segundo, camino al segundo año de único moto Hace unos meses nomás inauguramos el salón nuevo de CFMoto El consejero exclusivo de CFMoto Canning Pero mientras tanto acá en el local de Corben, Bajaj, Sanela y Kimco Mucho stock renovado Nueva línea de producto para varios modelos Ahora vamos a ver algunas novedades o reingresos de Bajaj Y como vas a ver en el local Stock prácticamente en todos los colores de todos los modelos Estamos acá en el sector de Kimco Ya tenemos buena disponibilidad en todos los colores del modelo 350 Del Downtown 350 de Kimco El modelo más grande de la marca En este caso la nueva versión con control de tracción Que viene en gris, azul y negro Tenemos los tres colores disponibles Así que los invitamos a conocerlo Tenemos stock también de Agility 125 Agility 200 Like 125 Que estaba en falta hace unos meses Ya está también reingresando Así que un muy buen surtido de Kimco para ofrecer Y un reingreso muy esperado para las amantes del chopper Estamos acá con el Avenger Cruiser 220 centímetros cúbicos Una moto muy esperada y muy bien lograda por Bajaj Para los que les gusta este estilo Bueno, esta versión de Cruiser Tiene refrigeración combinada, aceite y aire Este hermoso parabrisas Un juego de espejos que realmente le queda muy muy bien a la moto Así que son todas nuevas Modelo 2023 Y los esperamos para que la conozcan En el resto de la línea Bajaj NS 125 NS 160 NS 200 Y ya las conocidas Dominar 250 y Dominar 400 En todas esas modelos y versiones Tenemos absolutamente todos los colores disponibles Y estamos a la espera del N250 Que se presentó en el Salón Moto hace unos días no más Si hay algo que tiene Bajaj Además de una moto muy confiable Son excelentes planes de financiación No te la pierdas Financiación exclusiva Único Moto para todos los modelos de Bajaj Bueno, para terminar Últimos dos servicios que les quiero comentar Entrega a domicilio de Único Moto Y también estamos cotizando online las 24 horas En el 11 2167 2294 Escribinos y te respondemos en el momento las 24 horas Y recuerden Para mayor información Sobre todo lo que estuvimos hablando www.unicomoto.com.ar Y los esperamos acá En nuestro Salón de Ventas En Mariano Vidal 537 En la ciudad de Canning Frente a Plaza Canning Nos vemos Sanela Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Único Moto Concesionario oficial Corben Bajaj Kimco Y Sanela www.unicomoto.com.ar Y pon Argentina Llegamos para que no te preocupes por tu moto Del seguro de tu moto Nos ocupamos nosotros San Patricio Seguros Cada día que inicia Es un nuevo desafío Y necesitas moverte Por necesidad o por placer Para los amantes de las motos llega Lifan Elegí tu estilo Hay una Lifan para cada uno Family Avanza tranquilo Beta Motor Argentina Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer Dominar D400 32100 Chacete 32100 Bueno, domingo por la mañana Y estamos acá en el Campo de Polo En la Avenida Libertador En una nueva edición de la Caravana Solidaria Del Día del Niño al Hospital Garrahan Impresionante la cantidad de motos Así que quedate acá Porque enseguida Les vamos a mostrar la salida Y todo lo que pasa en este impresionante evento Y por supuesto lo vas a ver ¿Dónde? Acá en el Ángel Copiloto ¡Dale! ¡Ay! ¿Quién está acá? Merchú, ¿cómo estamos? Contame, ¿cómo estás por esta caravana? Estamos súper en esta caravana Cada vez viene más gente Cada vez la gente se suma al solidarismo Y está muy, muy, muy bueno Y la India motera no podía estar ausente Siempre, siempre presente la India acá Gracias, Merchú Bueno, muchas gracias Buenos días para todos Es un gusto para nosotros estar en este evento En solidario con el Caguac Club Para poder apoyar a todos los motociclistas Y a los chicos Darles una alegría en su día Así que estamos acá presentes Con todas nuestras marcas Especialmente con Hipon Con Kou Con HJC Y bueno Felices De hacer felices a los chicos Así que nada Feliz Día del Niño Y gracias a todos por participar Y por esta hermosa convocatoria Papá Noel siempre reparte regalos Y hoy se lleva uno Sí señor Hoy me gané una Hunter 150 Gracias a Dios Porque estaba buscando una Porque esta ya me queda media grande Y las piernas no me aguantan Así que Dios me mandó el regalito ese Felicitaciones Te agradezco ¿Cómo andan? Buen día Buen día ¿Cómo van? ¿Todo bien? Qué lindo disfraze Los felicito chicos Garrahan Gutiérrez Elizalde Sor María Ludovica de la Plata Sbarra de la Plata Hospital de Niño de San Justo Hospital Posadas Y este año sumamos a la Maternidad Sardá Que les vamos a llevar 330 Sonajeros y mordillos para los chicos de la Maternidad Sardá Así que gente Esto es de todos De todos los que vienen acá todos los años Se está juntando la caravana Para llevar juguetes Al Hospital Garrahan Hospital de la Plata Todos los hospitales de tipo El ángel copiloto Juguetes y cámara en mano Cumpliendo con la misión Vamos Buen día compañía Contame cómo se llama ¿Cómo estás? Paco ¿Te acompaña siempre? Sí Muchas veces maneja él cuando hay alcohlemia Por ejemplo Pero le gusta mucho la velocidad Espectacular Décimo séptima caravana Solidaria del Cagua Club En el marco del Día del Niño Así que nada Para nosotros es muy importante Seguir acompañando Como comentaba recién Fernando de Cagua Club Son Caguasá que estuvo presente Desde un primer momento Pero bueno Más allá de De todo No pasa tanto por ahí Sino por el hecho de De la acción de acompañar De la acción solidaria Acercarnos a los chicos Y acompañar Una causa tan noble como esta Y en un día como este Que la verdad Que nos hace muy felices Te agradezco En representación De Grupo Iraola Sabes que son varias marcas Las que forman parte del grupo Y bueno Hoy somos Como te decía Muchas marcas Y hoy me toca estar acá cerquita Acompañando el evento Pero la verdad Que el grupo es grande Y la idea es seguir Acompañando y apoyando Como se hizo hasta ahora Música Música Gracias por ver el video. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Consultá en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. Vogue Argentina. Centro Argentino de Mecatrónica. Te invito entonces a conocer todos nuestros cursos y carreras o en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Te esperamos. Somos CAMP. Z-Motos. Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela. Líderes en Zona Oeste. Z-Motos. Llegó la nueva CB306 de Twitter. Líderes en Zona Oeste. Líderes en Zona Oeste. Nueva CB300F Twister Onda GUNDIS Panadería, confitería, servicio de lunch GUNDIS www.gundis.com.ar No falta nadie, impresionante, completo Yo empecé la caravana esta por vos El último domingo 20 de agosto Y bajo el emblema de la solidaridad Se llevaba a cabo la 17ª edición De la caravana solidaria del Día del Niño Organizada por los amigos Del Cagua Club de Argentina Y como siempre El punto de encuentro Era la intersección de las avenidas Libertador y Avenida Dorrego Frente al campo argentino de Polo Y en esta ocasión La convocatoria Una vez más colmaba las expectativas Superando las 4.000 motos Convocatoria que como siempre Estaba abierta a cualquier tipo de motos Sin importar la marca La cilindrada Ni el estilo Bueno, seguimos acá en buena caravana Al Hospital Garracan Impresionante No termina más de pasar la moto Hace 10 minutos Y vemos una hilera Interminable Mirá ¡Guau! Cerca de las 10 de la mañana De manera ordenada Y respetando Todas las pautas de seguridad Establecidas por el gobierno De la ciudad de Buenos Aires La caravana Daba comienzo Pudiendo realizarse Con total y absoluta normalidad Convirtiéndose así En un clásico argentino Atrayendo la atención De diferentes medios de comunicación Y de todos los vecinos Y personas Que pudieron disfrutar de la misma Durante todo el trayecto Un evento solidario Realmente impactante Que gracias a la colaboración De todos los motociclistas Que se hicieron presentes Y el apoyo de varias empresas Entre las cuales podemos mencionar A Kawasaki Argentina HJC Y POM COBU Líder Moto Y LC2 Entre otras Fue posible reunir Más de 10.000 juguetes Para los hospitales Garrahan Elizalde Esbarra Gutiérrez Sardá Sor María Ludovica de la Plata Y el Hospital de Niños De San Justo En definitiva Una acción solidaria Totalmente a beneficio Realmente digna de destacar Bueno, nos adelantamos un poquito Y ya estamos acá En la Casa Garrahan Para poder hacer las mejores imágenes Cuando lleguen las camionetas cargadas De juguetes Y salgan los chicos A recibirlas Y vos Lo vas a ver como siempre Por el Ángel Copiloto Un año más Una temporada más Edición 17 Si no me equivoco De la caravana Del Día del Niño Tear De la caravana Que el Fó De la caravana Música Gracias por ver el video. Bueno, gracias chicos por estar una vez más. Felices porque la caravana terminó sin incidentes, como tocó madera, como corresponde. Y ahora estamos organizando para hacerle la calesita de motos a los chicos en Triciclos y Canam. Así que nada, es ver la sonrisa de los chicos y decir todo esto que hicimos se recontragarpó. La Fundación Garrahan la entregamos acá, pero después vamos a la Elizalde, vamos al Gutiérrez a la tarde. Le estamos mandando por primera vez a la Maternidad Sardá 330 mordillos y zonajeros para los bebés de la Maternidad Sardá, que hasta acá nunca lo habíamos hecho. A la tarde el Hombre Araña, el Spiderman del Oeste, le está llevando juguetes al Hospital Posadas. El sábado que viene vamos a San Justo, nos juntamos al mediodía a las 10, 11 de la mañana en Constituyente y General Paz y ahí vamos al Hospital de San Justo. Dos semanas después, el sábado 2 de septiembre, nos vamos a La Plata y vamos a llevar al Ludovica y al Sbarra. El Sbarra es un hospital de niños judicializados. Feliz, agradecimiento a Caboceque Argentina, a Lider Moto, a LC2, a Ipón, a HJC y un gran grupo de chalecos verdes que año a año vienen y están dispuestos a hacer un gran esfuerzo, a dedicar su tiempo a su cuero porque se arriesgan en maniobras que a veces hay que hacer para poder estar en los cortes, para que todo el mundo que venga, venga seguro, esté feliz y bueno, esto sea simplemente una fiesta. ¡Gracias! Monza es una empresa con 23 años de experiencia. www.monza-mediosrl.com.ar Royal Enfield, Argentina Lider Moto, www.lidermoto.com Lit, soluciones de mantenimiento para tu auto, moto o camioneta. Estamos en Canning, Mariano Castex 1026. Boulevard Moto Canning, primer local boutique de indumentaria y accesorios para motociclistas en la ciudad de Canning. Boulevard Moto Canning, www.boulevardmoto.com.ar www.monza-mediosrl.com.ar El próximo 16 y 17 de septiembre los esperamos en el predio de la fiesta del gaucho para disfrutar de este gran espectáculo con stands gastronómicos, feria, juegos, puestos cerveceros y bandas de rock en vivo. Además, se encuentra a la venta el bono colaboración con más de 3 millones de pesos en premios. Entrada libre y gratuita. ¡Te esperamos! Organiza Caminantes de la Ruta. Auspicia Municipalidad de General Madariaga. Bien, hicimos un alto en el camino para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Así es, para que puedas compartir con nosotros todas nuestras pruebas de manejo, nuestros viajes y nuestras travesías. En el Facebook, en el Instagram y en nuestro canal de YouTube. Formá parte vos también del Ángel Copiloto y seguí el día a día de todos nuestros videos. Y para aquellos que todavía no nos conozcan, somos Emilio García y Daniel Guirado, que desde hace ya 20 años hacemos el Ángel Copiloto. El primer programa para motociclistas hecho por motociclistas. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que despedir como siempre lo hacemos hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Así es, les damos las gracias por habernos hecho el aguante una semana más. Y Dios mediante, nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal. ¡Chau, chau! ¡Vamos, Arcía! Esperen, no te vas a decir algo que... ¿Qué pasó? Algo que me sorprendió. ¿Sí? ¿Vio que pusieron la casa de esas nuevas de tatuajes ahí en la galería? Ah, sí. El día pasé y estaba su moto en la puerta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se estaba haciendo un tatuaje? Usted sabe que sí, andaba con ganas. Entonces, bueno, fui a averiguar y le digo, mire, me quiero hacer un tatuaje, pero la verdad no sé qué tatuarme. Entonces, el tipo me dice, dice, mire, tiene que tatuarse algo que sepa que le va a gustar toda la vida. Sí, claro. ¿Y qué se tatuó? Sí, una milanesa con papas fritas. Va a ser un flan con crema. Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. ¡Chau! Este programa fue auspiciado por Seguro sobre Ruedas. El seguro que va con vos. Monza. Siempre más y mejores opciones. Seguros Rivadavia. Y PON Argentina. San Patricio Seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.